Buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, rituales, curaciones y secretos mágicos. Hoy nuevamente estoy con ustedes para compartirles un video más de los que yo hago para que tú intentes, para que tú logres, para que tú busques, para que tú puedas hacer que el amor de tu vida venga a ti. Una vez más le voy a decir que primero prueba lo tuyo, que primero prueba el ejercicio que tienes con los ojos, con la boca, la habilidad que tienes con los ojos, con la boca, las posibilidades de comunicar y hablar, si eres tímido o tímida, con los ojos, con la boca y la forma gestual. Si no quieres hacerlo, no importa, yo estoy aquí para enseñarte, pero como es mi canal, como son mis videos, también estoy para decirte que hay cosas que puedes lograr sin hacer ni siquiera esto. Solo encuentra las habilidades en ti, las posibilidades en ti, para conseguir que él o ella se fijen en ti y te encuentren. De más está decirles que quien está hecho para ti será, que muchas veces no hay que corretear, ni seguir, ni perseguir a uno y a una, a uno o a una. Eso se llama dignidad, eso se llama un valor que nace en nosotros, por y para nuestro cuerpo. A los hombres ni a las mujeres se les mendiga, se les corretea, se les sigue, se les persigue. Ellos, si te ven bonita, si te ven bonito, guapo, guapa, hermosa, hermosa, vendrán a ti. Pero déjales conocer tu corazón, porque si van por el físico o si van por la vida buscando un físico, de ahí vienen los maltratos, de ahí vienen los hijos indeseados, de ahí vienen los problemas, el sufrimiento. Evítate todas esas cosas y procura que la gente conozca cómo eres. En el mundo hay alguien para ti, en el mundo. Dicho esto, miren, tengo aquí el cuaderno, voy a arrancar una hoja. Me gustan las hojas arrancadas, no son porque me encanta la arrancar hoja. Simplemente es porque tienes que entender hasta el significado del por qué escribes en un papel. Mira, es mi cuaderno, lo arranco yo. Por lo cual, esto, este rasgado, es mío. Pero un papel tiene cuatro lados. O por lo general tiene cuatro lados. Y nosotros arrancamos los lados que no son nuestros, que no están cortados por nosotros. Y la magia del uso del papel es tocarla, no es agarrar y escribir y decir, aquí se escribe el nombre. No, por lo menos hay que fingir un poquito y colocar los nombres. Como por lo general yo hago videos como para ayudarme yo mismo, pues escribo los nombres de quienes yo quiero para mí. O quiero ayudar o quiero apoyar. El papel se toca, aparece el papel. Se toca, se toca, los bordes principalmente, que son los que cargarás tu energía. Y una vez que has hecho esto, empezamos el ritual. Siempre encendiendo antes de. En este caso voy a pedir una vela blanca. Si no tienen blanca, pues roja o rosada. Yo le tengo miedo a esto porque, miren, me acaba de caer dos chispitas aquí de la cerilla y con esta quemé una de mis sillas. Tener mucho cuidado. Yo no sé por qué se permite aquí en España unas cerillas tan tan mal hechas. Tan verán que, miren, no voy a hablar mal de ellas. Déjenla ahí, déjenla ahí. Sobre la mesa tengo la vela blanca que acabo de encender, que ustedes han visto con cerilla, canela en polvo, un lapicero que pinte en rojo, puede ser plumón, boli, color, lo que quieras, pero que pinte en rojo. Y la cartera, mi cartera, mi billetera. Aquí se llama cartera. Vas a escribir siete veces los nombres y apellidos. Ahora no me digas, no me sé el apellido, coño. Entonces, ¿para qué tienes a esta persona? ¿Cómo lo quieres amarrar a ti? ¿Cómo lo quieres atraer a ti si no sabes ni los apellidos? Solo es si conoces a esa persona. Si conoces a esa persona, viene a ti, ¿ok? Con los apellidos. No vale aquí nombre ni inicial ni nada. Vas a escribir de esta forma. Juana Solís Silva Una siete veces Dos Juana Solís Silva Mientras vas escribiendo, porque ya lo sabes, tú tienes que ir pensando que ella viene a ti, te busca, se pone en contacto contigo, llama a alguien, ese alguien te llama y te avisa, mira, fulano te está buscando. Cuando ocurra eso, cuando esta persona venga a ti, puedes conseguir conservar el papel o si no, lo quemas y lo tiras la ceniza al aire. Si no ha llegado a ti, consérvalo todavía. Por eso traigo la cartera, la billetera o las mujeres, el bolso o la cartera. ¿Ok? Sirve para tenerlo como un amuleto. Amuleto y talismán no son parecidos, son dos nombres distintos. Porque el amuleto se trabaja más y esto está siendo trabajado más, entonces será un amuleto. El talismán es algo que ya tienes y que lo estás tocando y tocando y tocando. Miren, siete veces nombre y apellido de la persona que tú quieres que venga a ti. Si no sabes los apellidos, no hagas esto. Hay otros. Yo, este, es con nombres y apellidos en un papel que previamente has rasgado, has roto, has tocado. Y donde simplemente has escrito sus nombres pensando en que él o ella vienen a ti. Ahora vas a coger el papel que está escrito horizontalmente y vas a escribir lo mismo, pero vertical, sobre cada una de las letras siete veces. Pensando siempre que ella vendrá a ti, que ella viene a ti, se pone en contacto contigo, lo básico. ¿Cómo llega a ti? Pues puede tocar la puerta, si sabe tu dirección. Puede venir a través de otra persona con un mensaje. Puede venir con una llamada de teléfono. Puede venir de miles de formas a ti. Si ocurre eso, y tú ya lo ves como seguro para ti, pues simplemente vas a hacer, vas a agarrar el papel y lo vas a quemar. La ceniza la tiras al viento, la soplas al viento. Este entrelazado va a hacer que esta persona piense y repiense en ti. Que no tenga oportunidad de seguir buscando a otra, que su cabeza solamente piense en ti, sin hacerle daño. No estamos haciendo daño aquí a nadie. Entonces queda de esta forma, un laberinto de papel. Esto en el cosmos y el universo se interpreta como la necesidad brutal, como la necesidad urgente. En las líneas, las letras entrelazadas de los nombres de una persona, hace que la comunicación llegue con una fortaleza única. Por eso solo lo debería hacer uno. Todos mis rituales que hago tienen un fin. En este caso es atraer a la persona. ¿Cómo atraigo yo a tu novio o a tu novia si yo no tengo esos sentimientos que tú tienes? Si yo no tengo ese amor, esa necesidad, ese llanto, esa ansiedad que ocurre cuando uno está enamorado o enamorada. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo tienes que hacer tú. Yo no consigo pagar a alguien que haga mis trabajos. Si yo tengo todos y todas tienen habilidades. Miren, estoy espolvoreando sobre los nombres canela. La canela perfumará y atraerá a esta persona. Solo un poco. Solo un poco. Porque este poco tendrá que pintar nuestro papel que será guardado en nuestra billetera, en nuestra cartera. Si no tienes billetera ni cartera y tiene que pasar más tiempo contigo porque tú no trabajas, estás en casa, pues debajo de tu almohada. Porque tus ocho horitas de sueño mínimas atraerán a esta persona también. Ya no solo en tus sueños. Vamos a tocar, a sobar, a sobar por todos los nombres, por todas las letras. Que no se quede ni una letra sin sabor a canela, sin olor a canela, sin color a canela. ¿Han escuchado? Pues se acaba de cerrar mi puerta. Y estoy con ventanas y puertas del balcón cerrada. Madre de Dios hermoso. Miren. Acá nos va a sobrar un poco de canela y hemos pintado todo el papel. Toda la esencia se ha quedado en el papel. Y sobre la vela blanca vas a espolvorear esto. Miren lo que ocurre en la vela. Voy a apagar los reflectores. ¿Vieron esa chispa? Pues eso hará que todos y todas podamos tener éxito. Si tú quieres que esto venga a ti, por eso se dobla hacia adentro. Ustedes saben que yo trabajo con tres. Yo no me lo invento. Yo no me invento nada. Y hay gente que está haciendo lo mismo. Me parece muy bien. Me parece genial. Pero al César lo que es del César. Y aquí estoy. Si quieres copiar mis videos, es más, escríbeme y yo te digo cuáles puedes hacer y cuáles puedes ver. De más está decirle que a la gente le gustan las cosas de amor. Ya les puedes decir algo de salud o de limpieza. No les interesa. Y yo vuelvo a recalcar a mis seguidores y seguidoras de estas cosas, de rituales y curaciones y secretos mágicos. Que todo en esta vida tiene un proceso y unos pasos. Primero límpiate. Para que veas sí o no estás con imposibilidades de hacer y lograr conseguir lo que tú quieres. Primero pide por tu salud. Porque sin tu salud, pues poco puedes hacer. Entonces la gente va de frente a buscar. Quiero que mi marido venga. Quiero que mi marido regrese. No, amigo o amiga. Porque lo que no es para ti no será. Porque todo tiene un tiempo y fecha. Los hijos no son dinero de cambio para que ellos o ellas vengan. No. Si estás con alguien por amor y se acaba el amor. Mira, mira cariño, mira mi vida. Hasta aquí hemos llegado. Santas Pascuas quedan como amigos. Sin odios. Si estás acostumbrado a que te mantengan, que te limpien la casa, te causirán. Imaginen, pues que hagan error. Si estás acostumbrado a engañar a tu mujer siendo un picaflor, buscando por aquí, por allá, metiéndote con cualquier cosa que encuentres en el camino, hasta con la escoba. Pues ese es tu problema. Si tu mujer se cansó, se cansó. Si tu marido se cansó, se cansó. Pero en fin, no me voy a meter más. Hemos doblado hacia mí. Porque quiero que venga. Uno, dos y tres. Entonces, esto, debajo de la vela, hasta que se acabe la vela. Yo trabajo con velas grandes porque hago muchos videos. Te invito a que te compres las velas pequeñas, la de iglesias, esas pequeñas. Y hasta que esa vela se acabe, se apague sola, sacas y lo llevas contigo en la cartera, billetera o bolsillo. Siempre adentro. Y nunca lo saques. Hasta pronto, tesoros. Hasta pronto, cariños. Hasta pronto, vida mía. Hasta pronto, amigos, amigas. Hasta pronto, compañeros y compañeras de esta lucha. La de vivir y nunca sobrevivir. Que Dios me los bendiga siempre.